Querido verano, este año ha sido tan especial, sé que año tras año suelo decir lo mismo, que ha sido el mejor verano de mi vida, que tal y que cual, pero lo cierto es que cada verano ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, pero siempre había algo que lo hacía especial, único e inolvidable. Sin embargo, estos últimos años estaban siendo un poco monótonos, y estaba llegando a perder esa esencia que tanto me gusta del verano, ese no parar de hacer cosas y tener la sensación de estar en una luz estrellada. Pero este verano ha vuelto a ser especial, y me atrevería a decir que el que más. Ya no sé si habrá sido el mejor verano hasta ahora, pero lo que tengo claro es que ha sido el que más me ha hecho aprender. Sin duda este verano ha estado marcado, entre otras cosas, por varias frases con las que cada día me siento más y más identificada. Una es que todo pasa por algo, y así es, nada ocurre por casualidad. Todo lo que sucede es para que aprendas algo o porque algo mejor vendrá después. Otra es que el tiempo pone cada cosa en su sitio, y efectivamente, por mucho que a veces creamos que no nos merecemos lo que estamos viviendo, o simplemente algo sale mal, hay que tener paciencia, porque todo llega y todo pasa, porque ninguna gota de agua cae en el lugar equivocado, y por mucho que sacudamos el reloj de arena, cada grano caerá a su debido tiempo. Precisamente esta es una de las cosas que he aprendido este verano, y es que no hay que forzar nada, porque lo que está para nosotros está, y pasará cuando tenga que pasar, ni antes, ni después. He aprendido también que el tiempo pasa muy deprisa, y que las cosas pueden cambiar completamente de un día para otro. Así que no sirve de nada para gastar nuestros días haciendo planes para dentro de unos años, ni siquiera para dentro de una semana, porque no sabemos dónde ni cómo estaremos mañana. Tengo que agradecer a este verano todas las cosas que me ha dado, y las que me ha quitado. Porque aunque a veces pasemos por momentos en los que todo nos resulta oscuro, la vida nunca nos pone ante situaciones que no podamos superar, y a la larga te das cuenta de que aquello por lo que un día lloraste era lo mejor que te podría haber pasado. Este verano ha estado marcado también por muchísimas personas. Algunas de ellas han entrado en mi vida por primera vez, otras han reaparecido después de muchos años, y otras simplemente han estado más presentes que nunca. He comprobado que la amistad es una de las cosas más bonitas que existe en este mundo, y que hay que valorar a las personas que están ahí en los peores momentos, porque son las que de verdad merecen la pena. Que las personas que te sacan una sonrisa cuando estás en tu peor momento valen oro, y que a veces solo basta con sentarse en un banco a ver un atardecer charlando sobre la vida, para que un mal día acabe siendo bonito. He comprobado que estar mal con alguien no sirve de nada, y que es bonito hablar y solucionar de los problemas. Que una de las mejores cosas de la vida es esa sensación de haber hecho las cosas bien, y tener la conciencia tranquila. He aprendido a valorar, más aún si cabe, los pequeños detalles del día a día. Disfrutar de cada momento como si nunca más se fuera a repetir. De este verano me llevo recuerdos preciosos, con gente maravillosa. Todos los planes, las salidas en coche, los paseos por la tarde, las mañanas en casa, levantándome a las tantas, las horas de playa y de parque, las noches de fiesta, los viajes. Pero sobre todo, me llevo a las personas que han hecho de este un verano espectacular. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Gracias por cada charla. Gracias por cada merienda. Gracias por cada consejo. Gracias por cada abrazo. Gracias por cada beso. Todas las personas que han formado parte de este verano han estado ahí por y para algo. Y de todas he aprendido, tanto para bien como para mal. Personas que aunque ya estaban ahí no las valoraba suficiente. Otras que de ser completos desconocidos se han convertido en grandes amigos. Otras que formaron parte de mi pasado y que por cosas de la vida pasaron a ser como desconocidas. Pero ahora han vuelto para ser un pilar importante en mi vida. Otras que simplemente han estado de paso para hacerme ver que no todo lo que reluce es oro. Y otras que simplemente están y me hacen bien. No hace falta decir nombres. Vosotros sabéis quiénes son. No sé hasta cuándo se quedarán ni si será para siempre. Pero lo que sé es que mientras los tenga pienso disfrutar de ellos al máximo. Porque eso es lo que he aprendido este verano. Que el momento es ahora. Y que hay que apreciar lo que tenemos cuando lo tenemos. Que venga lo que tenga que venir. Hasta la próxima verano. Solo espero que el próximo sea como mínimo la mitad de bueno que has sido tú. Y que esto no es un adiós. Tan solo es un hasta pronto. Porque lo bueno nunca acaba. Si hay algo que te lo recuerda.